El doctor Eduardo Reynoso Angulo, investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, aseguró que tras los daños en edificios y viviendas provocados por el sismo de 7.1, se debe construir tomando en cuenta la opinión de especialistas. Sí, las lecciones que aprendimos son fuertes, pero no necesariamente vamos a cambiar las cosas que tenemos ya como los reglamentos, porque el reglamento está bien, lo que tenemos que cambiar es pensar en mejores ingenieros para nuestras obras, pensar en la seguridad, la estética es muy importante, por supuesto, la funcionalidad es muy importante, pero también la seguridad, para que quiero un edificio muy bonito, muy funcional, si se daña con un temblor de estos, si me va a costar mucho dinero repararlo o inclusive lo tienen que demoler. Entonces es el momento de voltear a ver de una vez por todas, no nada más por los siguientes dos meses, o los siguientes dos años, sino de una vez por todas, valorar lo que es la seguridad de los edificios y tomar en cuenta eso.